Se une uno con el otro y el Espíritu Santo se mueve. El Espíritu Santo le siente cuando la Iglesia se pone a alabar al Señor en paz delante de Dios. Alabado sea Jesús Marcos, capítulo 1, versos 12 y 13. Vamos a compartir en esta maravillosa tarde. Se han reunido todos los hermanos y las hermanas que están presentes, que nos esté visitando en esta tarde, gloria a Dios, una tarde maravillosa, una tarde donde vamos a estar hablando de la Palabra del Señor. Y yo creo que Dios va a estar hablando a tu vida en gran manera. Libro de Mateo, capítulo 1 y versos 12 y 13. Alabado sea Jesús dice la Palabra y la leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto cuarenta días. Y era tentado por Satanás hasta estaba con la fiera y los ángeles le servían. Levanta tu mano y vamos a hablar con las ofrendas, vamos a hablar con las palabras. Y dígale al Señor, Señora, yo quiero escuchar esa palabra. Yo sé que tú tienes de ese texto de la Palabra algo nuevo para mí en esta noche. Proclama en esta noche que Dios va a hablar contigo, Padre. En el nombre del Espíritu Santo, Jesucristo, levantamos las manos al cielo. Y te pedimos, Señor, tu presencia, la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Porque sin el Espíritu Santo tuyo, nosotros no somos nadie. Adelante, toma control de este lugar. Toma control de cada vida, de cada corazón, de cada mente. Y que en esta tarde, Señor, tú estés recibiendo en tu presencia como olor ofrenda de las ofrendas y el riesgo de tu pueblo. Así también, Señor amado, que esta noche tú estés hablando a este pueblo maravilloso que está preparado. Que su corazón ha traído dispuesto a oír tu voz, a oír tu palabra. Señor, en esta tarde me envuelvo y crezca tú en mí. Y que tu palabra pueda, Señor, obrar en esta noche milagros, maravillas. Padre, empieza a ministrar a mi iglesia. Empieza a chocar, empieza a morder tu mano poderosa sobre tu pueblo en esta tarde. Señor, háblame y yo voy a repetir a mi iglesia. Háblame, Espíritu Santo, yo voy a transmitir a este pueblo que está ansioso de ver en tu voz. Padre, en el nombre de Jesús, me pido que tú puedas, Señor, encargarte de defender todo demonio de la pilierna. Todo espíritu de principal, porque sabe vuestra región celeste que de esta tarde sea tú el dueño y Señor de este lugar. Amén. Y amén, dale fuerte, fama, al Señor y con su asiento. Alabado sea Jesús. En esta noche vamos a hablar bajo el tema, el beneficio del desierto. Alabado sea Jesús. El beneficio del desierto. Y uno puede preguntar y puede decir qué beneficio hay en el desierto. Si en un desierto solamente hay arena, piedra, polvo, alabado sea Jesús, calor y frío. Que uno puede sacar del desierto, pero yo en esta noche voy a hablar bajo la autoridad del Espíritu Santo de Dios y decirte que hay beneficio para ti y para mí en el desierto. Alabado sea Jesús, por eso es que Dios siempre permite a los cristianos en este tiempo, entrar primero en el desierto para proteger la salsa ambiente allá. Alabado sea el Señor. Desierto, desierto es un lugar donde no hay nada. Nadie quiere estar en los desiertos. Pero ¿sabe usted que el desierto le da alimento a la selva de África? Según la ciencia dice que del desierto se levanta el polvo del desierto y lleva a la selva de África. Alabado sea el Señor. Primero lleva calcio. Lleva fósforo y prostagio. Para que los árboles puedan florecer y ganar frutos porque hay miles de animales y personas que tienen que alimentarse de esa fruta que hay en la selva. Dios grande, Dios poderoso. Dios cuando lleva al hombre en el desierto, le lleva a llenar de calcio. El calcio da vitamina al cuerpo. El Dios cuando lleva al hombre en el desierto, le da fósforo. ¿Para qué el fósforo es una vitamina? Cuando uno se quiere, ese fósforo puede hacer la herida. Alabado sea Jesús. Y el calcio, alabado sea el prostagio, digo más bien, es alabado sea Jesús. El que pueda, alabado sea Jesús, darle esa vitamina que tiene y que necesita el hueso para moverse. Alabado sea Jesús. Para eso es que en el desierto se levanta, alabado el polvo y va directamente a la selva. Y le da a la selva ese calcio, fósforo y postasio para que la selva pueda darle alimento a los animales, a los indios y a los humanos que viven en la selva. Así mismo también en Dios, cuando una mujer, que hubo el número 40, que se había usado en muchas ocasiones, Dios había utilizado el número 40, porque el número 40, el representa prueba, el representa proceso, el representa formación. Entonces Dios usó el número 40, cuando quería destruir al pueblo, alabado en aquel tiempo, cuando estaba entrando y la desobediencia delante de la presencia de Dios, envió 40 noches y 40 días de diluvio y llenó el agua sobre la paz de la tierra y fueron muertos todos los desobedientes en aquel tiempo. Usted va a encontrar ese texto, en ese capítulo 7, versículo 12, donde habla que dio lluvia 40 días y 40 noches sobre la paz de la tierra. También nosotros encontramos un número 40, muy importante, Moisés, de su nacimiento, estuvo viviendo en la casa de Faraón, 40 años. Cuando llegó a los 40 años, Moisés salió de Quinta y se fue primero al desierto, 40 años, cuando después de 40 años, la salsa ardiente se le apareció en el monte a Moisés hablándole, diciéndole que vaya a sacar al pueblo de Israel, para llevar en el desierto, para hacerle fiesta a Jehová, alabado sea el Señor. 40 años, 40 años, 40 años, el pueblo de Israel estuvo divagando en el desierto, 40 años el pueblo de Israel pedía al siervo de Dios carne para comer, maná para comer, pero el siervo de Dios que ya estuvo 40 días, 40 años en el desierto, solamente pedía la presencia de Dios en el desierto. Cuando una, un alma, un cristiano, un creyente, un siervo, pasa por el desierto, ya no pide más carne, sino pide la presencia de Dios en la congregación para poder llenar a la iglesia de Jesucristo. Pero cuando un hombre no pasa, o una mujer no pasa por el desierto, sigue pidiendo carne para alimentar a la carne, pero todo aquel que ya ha visto la salsa ardiente, pide presencia y Dios viene y llena a su iglesia, alabado sea a Jesús. También dice la historia bíblica, que los espías que fueron enviados por Moisés, volvieron en 40 días, en el campamento, traiendo una gran noticia, alabado, después de espiar el terreno de Canaán, vino a contarle al pueblo de Israel, dos hombres, que había grandes bendiciones pasando el desierto, pero primero tenían que pasar el desierto para llegar a Canaán. Encontramos también en la Biblia, que el siervo Elías, cuando se desanimó y cuando entró en la cueva, se fue, el ángel le tocó, el ángel le habló, el ángel le dio agua y comida para que él se levantara y pueda seguir caminando, pero él seguía durmiendo. Y cuando de nosotros, ya el ángel no has hablado, no has tocado, pero seguimos durmiendo, no queriendo seguir esta caminata hasta llegar al tercer cielo, como dice la palabra. Pero alabados sea Jesús, dice la Biblia, que cuando vino la segunda, la tercera del ángel tocó el día, diciéndole, dándole comida y agua, diciéndole al día, come y bebe, porque largo camino terrestre alabado sea Jesús. Y dice la Biblia, que el día se levantó y empezó a caminar cuarenta días hasta llegar en el monte Ored, que es el monte de Dios. Están anotando los números cuarenta. El número cuarenta significa prueba, significa proceso y significa formación. Encontramos también el gigante Goliad, gritando y levantándose cada mañana de su cama, diciendo al ejército de Israel, ¿quién de ustedes se animan a venir a enfrentarme? Y aquellos que me vencieren, entonces nosotros serviremos como siervos al Israel. Estaba gritando Goliad cuarenta días y cuarenta noches al ejército de Jehová. Pero al cuarenta y un día empezó a gritar el David con la cabeza de Goliad en la mano, si usted está en proceso, si usted está en prueba, deja que le diga algo, que el proceso y la prueba solamente dura cuarenta días. Va pasando cuarenta y un día la cabeza de Goliad. Usted tendrá en sus manos glorificando a aquel Dios que vive y venga por los siglos de los siglos. Dios, alabado sea Jesús, porque Dios permite que el pueblo entre en el desierto. Cuando anoche yo he visto la gloria de Dios ascendiendo en este lugar, alabado sea Jesús, Dios me llevó en este mensaje para hablar en esta tarde. El pueblo del Señor en el ministerio evangélico pentecostal, senantiva, estaba pasando por el desierto. Estaba pasando por un proceso, estaba pasando por una prueba. Pero la gloria de Dios hasta cuarenta días que el enemigo pudo retener, pero a los cuarenta y un días, ayer, la gloria de Dios volvió a descender en este lugar. Y podemos sentir la gloria, niña llorando, niña saltando, niña calificando a Dios, y remando la alma en la presencia de Dios. Después del desierto, dieran agradecimientos a los pueblos que se sube en este tiempo. Alabado sea Jesús. Para que es necesario, entrar en el pueblo del Señor en el desierto. Escuchen bien y bien en la palabra en su corazón esta palabra. El Señor ello lleva a sus hijos y a sus hijas en el desierto. ¿Para qué? Para eliminar primeramente el orgullo que está dentro del corazón del hombre. El orgullo que está dentro del corazón de la mujer. Porque en estos tiempos, hermanos, vemos más orgulloso y más orgullosa que una persona doblando su rodilla, ojando y clamando por aquel que no está viniendo. Hay más personas orgullosas y orgullosas que humillarse ante la presencia de Dios y pedir misericordia por la iglesia, pedir misericordia por su hermano. Y para eso Dios lleva a la iglesia en el desierto para eliminar su orgullo. Número dos, el Señor lleva a la iglesia o a la persona en el desierto para poder moldear su carácter. Alabado sea Jesús. Hay tantas personas y tantos hombres y mujeres llenos de mal carácter dentro de la iglesia, llenos de mal carácter dentro del ministerio. Por eso es que Dios no puede derramar su espíritu. Por eso es que Dios permite el proceso, la prueba, para poder moldear nuestro carácter. Alabado número tres. Dios nos lleva, alabado sea Jesús, en el desierto para que aprendamos a vivir por fe. Alabado sea Jesús. Jesús, en este último tiempo, está llegando, hermanos y hermanas, está llegando la decadencia de la fe genuina de la iglesia, de la fe verdadera, de esa fe que viene de la presencia de Dios en el corazón del hombre. Muchas veces nosotros dejamos de creer verdaderamente a ese Dios que Él tiene poder para poder cambiar y transformar la situación, el momento, la circunstancia que estamos rodeando en este tiempo. Alabado sea Jesús. Dios lleva al pueblo en el desierto para aprender a no sustituir las cosas espirituales con las cosas materiales. Alabado sea Jesús. Dios, en este tiempo, ¿cuánta persona quiere más darle tiempo a la cosa material, terrenal, que no da provecho a la vida espiritual y deja su altar de oración, deja su altar de ayuno, deja su altar de vigilia, deja el altar de humillación delante de Dios y se dedica 23 horas y media a la obra de la carne, a la cosa material y deja de lado la cosa espiritual. Pero Dios necesita de un hombre y a la mujer que le dedique su tiempo en su presencia para que la gloria nos vio descienda en este lugar. Alabado sea Jesús en esta hora. Dios mete a la iglesia y a la persona en el desierto para que al sentirse solo pueda aclamar a Dios. Cuando una persona está en el desierto se encuentra solo. Cuando una mujer se encuentra en el desierto está solo y sola. Nadie de los hermanos se acuerda de mí. Nadie de las hermanas me visita es porque Dios te está impulsando en el desierto para que dependa de Él, para que clame a Él y pedirle a Él que Él tome control de la situación. Alabado sea Jesús. Por último, para que Dios lleva a la iglesia y a la persona a los cristianos en el desierto para que cuando sienta hambre o necesidad pueda depender del que tiene todo. No depender de su fuerza ni de su alabado sea a Jesús. No depender de su propio medio. Dios lo lleva en el desierto para que no dependa de Él sino para que dependa de aquel Dios que tiene grandes cosas para nosotros en este último tiempo. Alabado sea a Jesús. en el desierto no hay nada pero en el desierto también hay algo porque te digo esto en esta tarde porque cuéntale la Biblia y habla la palabra del Señor y dice que en el Antiguo Testamento en el Antiguo Tiempo Dios estaba en el desierto con su pueblo dándole todo lo que necesitaba. Agua sacaba de piedra maná enviaba del cielo enviaba para que comiera tarde pero en el Nuevo Testamento se dan a 95 grados la vuelta las cosas. En el Nuevo Testamento encontramos que Jesucristo fue impulsado al desierto y con quien se encontró en el desierto ya no hay más con el Dios que le pueda proveer bendiciones sino con el Satanás que le pueda presentar tentaciones en el desierto. Alabado sea que está desde el desierto. Pero yo quiero decirte algo en esta tarde en el desierto es necesario que la iglesia vaya en el desierto es necesario que usted y yo entremos. Yo no sé en qué desierto que está pero déjame decirte Jesucristo como dice la palabra la del Señor que nosotros hemos leído yo me imagino como predicador que Jesús no quería entrar en el desierto yo le invito al hermano al hermano por ti lo que pase acá alabado sea Jesús sube ahí hermano no tenga miedo cuando yo te empuje hermano tú vas a saltar allá dice la palabra del Señor que nosotros hemos leído marco capítulo 1 versículo 12 y dice y luego el Espíritu le impulsó e impulsar quiere decir empujar y meter a Jesús en el desierto no era que Jesús se levantaba de por sí y decir yo voy a irme al desierto porque voy a vencer al diablo él no quería y el Espíritu de Dios le impulsó y lo metió en ese lugar es que cuando un cristiano cuando una hermana cuando un hermano entra en el desierto es impulsado por el Espíritu ¿para qué? para llevarle para que pueda vencer a la tentación del mundo a la tentación alabado sea el Señor del mismo Satanás que está esperando en el desierto a presentar con bandeja de oro y de plata el pecado para que la iglesia pueda vivir en pecado y en pecado y no pueda sentir la gloria de Dios que él lo que él quiere que usted y yo sintamos en este lugar alabado sea Jesús en el desierto uno aprende en el desierto uno se prueba en el desierto uno uno se es necesario ir en el desierto para venir con calcios con fósforos con postacios para que pueda alimentar a este pueblo en este tiempo para poder darle esa vitamina a su cuerpo espiritual para que pueda tragar el fósforo para que cuando uno se siente herida y herido pueda curarle o para que cuando uno se siente débil de doblar ese hueso delante del Señor pueda alegría a probar ese cancio y recibir la vitamina y volver a doblar su rodilla ante la presencia de Dios y sentir esa gloria ese poder que Dios quiere los peinos y estamos en este lugar alabado sea Jesús dice la palabra del Señor y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí cuarenta días y cuarenta noches cuando Jesús tenía sed el diablo se le presentaba a Satanás para poder alabado tentarles en el desierto cuando Jesús tenía hambre Jesús dependía de Dios cuando Él se encontró en medio del polvo del calor y del frío mirando este lado solamente montaña de piedra y este lado arena y polvo y no hay nada para beber no hay nada para comer entonces Él se fortalecía en el Espíritu Santo porque dice la palabra que Él fue impulsado lleno del Espíritu Santo desierto y Él después de eso salió con un poder sobrenatural y visitar a la sinagoga a empezar su ministerio en aquel tiempo Dios estaba con el pueblo de Israel en el desierto pero en este tiempo cuando usted va al desierto ahí está Satanás para poder tentarlo pero déjame decirte algo el que te impulsó a entrar en el desierto es el responsable de usted de poder sustentarte en medio del desierto de darte un trabajo de darte el pan de cada día de darte la salud que tiene para poder avanzar el Espíritu Santo no te impulsó para que tú seas una persona derrotada sino te impulsó para que tú puedas salir del desierto con más poder y autoridad para poder hablar de su palabra para poder imponer la mano sobre el pueblo y para recibir ese nuevo esa fortaleza para poder seguir avanzando como le decía el ángel al día levanta te come y bebe porque el ángel camino te resta y en esta noche el Espíritu Santo te dice bebe toma esa agua que Cristo Jesús bebe come come la palabra para que alabado usted pueda soportar el calor en el desierto usted pueda soportar la tentación de Satanás porque el largo camino nos resta para llegar al tercer cielo alabado sea Jesús el beneficio del desierto cuando uno entra en el desierto solamente sabe la necesidad cuando uno entra en el desierto sanamente sabe sentir la soledad cuando uno entra en el desierto yo no sé en el desierto tú ya has entrado ya que el Espíritu Santo te ha impulsado hasta el desierto de enfermedad de necesidad de estar sin trabajo de tener problemas con tu familia tener problemas en tu matrimonio tener problemas de deuda tener problemas en la sociedad pero el Espíritu Santo te impulsó porque quiere porque quiere prepararte quiere probarte quiere procesarte porque Él tiene algo más grande que va a derramar sobre tu vida y que ya estuvo derramando anoche y que va a seguir derramando Dios Dios va a estar empezando a hombres y mujeres y niños en su presencia lleno de calcio de fósforo y de posasio para alimentar a su pueblo cansado sediento hambriento Dios Dios está preparando cielos en el desierto para venir con la nueva porción del Espíritu para poder sustentar a este pueblo que está pasando un momento difícil que está pasando un momento de prueba y Él está preparando grandes mujeres grandes hombres para poder alimentar a este pueblo y yo quiero decir que en esta noche cuarenta días y cuarenta noches Jesús estuvo en el desierto no fue porque Él quiso ir sino el Espíritu lo impulsó lo metió pero la palabra alabado tremenda donde dice cuando regresó Jesús del desierto dice la palabra del Señor que Él ya con la bendición en sus manos vino ya algo tremendo en sus manos dice que Él volvió cuando iba cuando iba a empezar su ministerio ya no dice más la palabra que Él regresó lleno del Espíritu Santo sino dice que Jesús vino con gran poder y empezó su ministerio Dios envía a la iglesia en una prueba en un proceso pero cuando pasan los cuarenta días Dios envía la bendición sobre su pueblo y en esta tarde yo quiero decirte algo Jesús 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 subió lleno del Espíritu Santo en el desierto pasó tantas cosas y no estaba más con Dios en el desierto sino estaba con el mismo Satanás pero Él volvió con un poder sobrenatural que en esta noche Dios va a derramar nuevamente en este lugar ¿cuánto cree que Dios va a hacer grandes cosas en esta noche en este lugar? yo le invito que se ponga de pie en esta noche y yo le invito que empiece a cerrar sus ojos y empiece a entrar en el desierto empiece a entrar en el río del Espíritu porque Dios va a estar haciendo grandes cosas en esta noche Dios te va a restaurar Dios te va a renovar Dios te va a restaurar Gracias.